Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Ya sé, sí, seguramente tú me dirás, pues, ¿qué haremos ahora? Bueno, ahora seguramente me dirás, pues, ideal. Ideal para una ocasión muy especial, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué vamos a hacer? Un anillo. Así es, un anillo. Un anillo muy sencillo que lo puedes hacer y tú puedes, tal vez, decorarlo, pintarlo, puedes colocarle algunas piezas. Van a ver, van a ver lo que se puede realizar tan simplemente utilizando una hoja de papel. Y en este caso, miren, tengo un papel cuadrado, sí, tengo un papel cuadrado. Y por lo cual, de este papel cuadrado yo puedo realizar dos anillos, sí, dos anillos. Y para eso yo voy a necesitar un, le llaman cúter, estilete y algo muy importante en casita. Sí, muy importante. Cuando tú manejes este tipo de herramientas, tal vez una tijera, hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante que esté tu papá, tu mamá, tu hermano para poder decir, miren, yo quiero hacer esto, tengo que cortar y te pueda ayudar. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Ya lo sabes. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que este cuadrado, sí, este cuadrado lo vamos a dividir en dos. Bueno, este cuadrado es de 20 por 20 centímetros. Ahí vamos a marcar bien, sí. Puedes doblar al otro lado, ahí. Y en este caso voy a utilizar esta trincheta, sí, para poder cortar con mucho cuidado siempre. Es importante, en casita, sí, siempre con el apoyo tal vez de la mamá, del papá, decirle, mira, tengo que hacer este corte. También puedes utilizar tijera, sí, puedes utilizar tijera, bien, siempre hay que cerrar y guardar. Bien, entonces dirás, pues miren, uno lo voy a regalar y otro para mí, y bueno, en fin. Pero solamente del cuadrado divides en dos y solamente se utiliza una hojita. Bien, ahora sí. Entonces, ya tenemos nuestra hoja que en realidad de cuadrado se ha vuelto un rectángulo. Y por lo cual vamos a doblar en dos partes iguales. Sí, ahí, doblamos en dos. Perfecto. Desdoblamos. Y lo que hemos hecho es un doblez de referencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene una línea de referencia, sí, es un doblez de referencia que dobla y desdobla. Este lado y después este lado, sí, doblamos sobre la línea de referencia, sí, la línea horizontal, ¿verdad? Ahora, giramos y vuelvo a repetir el mismo paso anterior. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Voy a girar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a doblar en dos partes iguales, con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Vamos a doblar, miren, ahí, en dos partes iguales. Entonces, esta parte que he doblado es la parte cerrada y abajo la parte abierta. Lo que hacemos es tomar esta referencia y es como, ¿quién diría? Como hacer un avioncito. El avioncito, su característica siempre es partir por un triángulo. No todos, pero para tener como referencia, sí, ahí, el otro lado también. Perfecto. Perfecto. Ahí. Bueno, después vamos a desdoblar y lo ideal es dar la vuelta y volver nuevamente a doblar porque eso nos va a permitir en el siguiente paso doblar con facilidad, ¿sí? O lo que tenemos que hacer, en el siguiente paso, entonces estamos haciendo hacia adelante y hacia atrás. Este triángulo tiene que desaparecer completamente, este y este. Entonces, ¿qué va a pasar? Abrimos en medio, ¿sí? Abrimos en medio y escondemos. A esto se conoce en el origami como hundir, ¿sí? Como hundir al otro lado. Lo propio. Abrimos y escondemos. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Entonces nos ha quedado de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso ya se ha envuelto, miren, dos aletas, como si estuviéramos separando. Sí, dos aletas. Lo que hacemos es llevar este lado, ¿sí? Y después este lado al centro. Pero algo muy importante es que tú puedas observar, ¿sí? Cómo es que, qué forma tiene esta. ¿Sí? Miren, cómo está quedando. Perfecto. Entonces, voy a girar y lo que hago es llevar este lado sobre esta línea de referencia. Y doblamos. Con mucho cuidado. Como verán, se va achicando más y más y más. Giro. Y solamente, por si acaso, tomamos una aleta. ¿Sí? Porque hay dos. Y aquí está la otra. Voy a dar la vuelta y voy a volver a repetir el mismo paso anterior. Ahí. Voy a girar y nuevamente. Entonces, aquí tenemos dobleces sumamente precisos. ¿Sí? Sumamente precisos. Ahí estamos. Miren, de una hoja, más o menos de este tamaño, se ha achicado en esto. Y aún más. Tendrías que achicar más y más para poder tener así un anillo. Tal vez dirás un anillo. Tal vez podrás formar tal vez un reloj. ¿Sí? Pero acá está como que casi listo. ¿Sí? Pero nos faltan ahora los detalles. Y para eso, para empezar a formar, ¿sí? La parte o la base del anillo, ¿sí? Es empezar a abrir con mucho cuidado por acá. Miren. Por acá. Hay una especie de bolsillo. ¿Sí? Vamos abriendo con mucho cuidado. Y levantamos, ¿sí? Levantamos acá. Miren, cómo se va levantando acá. Con mucho cuidado. Se va levantando. ¿Sí? ¿Sí? Pero dices, no, no se puede. También lo que puedes hacer acá, ¿sí? Es, utilizando esta línea de referencia, un poco empezar a doblar. Un poquito. Ahí, al otro lado, otro poquito. Y acá, lo que haces es empezar a redondear. Miren ahí. Puedes también utilizar un lápiz que te ayude, ¿sí? A darle forma. ¿Sí? A darle forma. Al otro lado, también. ¿Sí? Y va a tener esta forma. Miren, así como. Voy a girar, ¿sí? Y recordarás que, así a lo largo, se llevaban al centro, se doblaba al centro y después se doblaba al centro. Entonces, lo que hemos conseguido acá son unas pequeñas ranuras, acá, al centro. ¿Sí? Esta otra aleta, lo que hacemos es insertar en esa ranura, ¿sí? Con mucho cuidado, ¿sí? Bueno, también con el organismo adquieres paciencia, ¿sí? Trabajas también el tema de lo que es el nivel de atención. La retención ahí de la memoria, ¿verdad? ¿Sí? Porque vas siguiendo paso a paso y tienes que ir recordando figura tras figura, ¿verdad? Entonces, eso hacemos y acá como que vas ajustando. Tal vez menos, tal vez más, dependiendo, ¿sí? La muñeca, dependiendo también, por ejemplo, el dedo, ¿sí? Entonces, para eso estamos haciendo un tamaño mucho más grande para que tú puedas visualizar los detalles o los pasos que hemos realizado. Y acá puedes ir regulando. Miren, aquí vas regulando. Quieres más corto y después es darle forma acá. ¿No? Es darle forma acá. Y acá ya, como ya está cerrado, entonces puedes darle forma acá. Como si fuera una especie de mesa. ¿Sí? Como les decía, también puedes ver hasta de poder hacerte tu reloj también, ¿no? Y colocas el uno, ¿no? Y puedes hacer como parte de cómo saber y entender cómo es que se maneja un reloj, digamos, ¿no? Que los minutos, los segundos, ¿sí? Y colocar aquí los números. Y, bueno, que eso también te ayude también en alguna materia que lleves. Y, bueno, también algún consejito. Por ejemplo, digamos, ¿sí? A veces, muchas veces tenemos semillas, ¿verdad? Sí. A veces tenemos semillas, como vienen a ser a veces de café. Tenemos semillas a veces de los pinos, por ejemplo. O a veces tenemos piedritas, ¿verdad? Unas piedritas así que, qué bonitas. Y dices, ¿y ahora dónde puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, como también puedes tener una base acá, miren. Lo que puedes hacer es acá simplemente empezar a hundir. Suavemente vas hundiendo. ¿Sí? Suavemente vas hundiendo. Miren. ¿Sí? Ahí. Y acá puedes colocar, ¿sí? Tal vez utilizando ahí silicona líquida. Puedes utilizar tal vez unas piedritas. Unas semillas, por ejemplo, de algún arbolito que por ahí estén, digamos, ya sea su época, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces puedes colocar también. O acá, por ejemplo. Muchas veces yo puedo tener tal vez restantes de tiras de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué no...? Bueno. Hago una pequeña ruguita. ¿Sí? A veces también hay papel aluminio. Entonces tú puedas colocar de esta manera. ¿Sí? ¿Sí? Lo importante es que tú puedas divertirte. Puedas jugar. ¿No? Y ahí, imagínense que esta es la semilla. ¿Sí? De un árbol ahí. Entonces, ahí ya tienes. ¿Sí? Y esto es origami. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles. Son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. ¡F集ablación para proteger la vida. ¡K